¡Suscríbete al canal! Es mi opinión, no soy ninguna guía oficial de Guild Wars 2, ni soy Dios que todo lo que digo es cierto. Es solo mi opinión, pero os la quiero expresar y os la quiero compartir. Mi opinión sobre por qué el juego está fallando y por qué el juego está destinado, no al fracaso, pero sí a una vida en el limbo, digamos. Porque ya es bastante evidente que el juego, aparte de haber perdido popularidad, ha perdido una porción enorme de población. Según los reportes más recientes, han perdido el 50% de su población de su época tope, que era hace unos meses. Y es que el juego solo lleva menos de 4 meses en el mercado y eso es muy preocupante. ¿El WoW cuántos años lleva? Aunque bueno, no es bueno comparar juegos así sobre todo. Porque el WoW ha salido hace muchísimos años y tiene muchos puntos que le hacen un juego, no mejor, pero superior. No me entendáis mal, no soy un fanboy. Lo hacen un juego superior por distintos factores, más que nada el tiempo y la costumbre. Pero no voy a entrar en eso, eso ya lo diré en algún vídeo aparte sobre el WoW. Ahora os quiero contar por qué creo que esto está fallando y por qué esto está perdiendo muchísimos jugadores. Hay varias razones para ello. Y espero no olvidarme ninguna porque no me dicen ningún guión ni nada por el estilo, porque no me gusta hablar de un papelito ni nada. Ahora me gusta hablar en vivo y para que veáis más o menos que todo esto lo digo porque lo pienso y no porque me lo he preparado ni porque soy un fanboy que quiere descreditar al Guild Wars 2. Yo no soy ningún fanboy, a mí me encanta que haya competencia. Si esto hubiera sido el mejor juego del mundo, para mí mejor, porque yo lo juego, yo lo disfruto y encima si me gusta el WoW, pues seguramente el WoW, los chicos de Blizzard dirían anda mira, estos lo han hecho genial, vamos a hacer nosotros algo mucho mejor y vamos a esforzarnos más. Que ahora aparte no tendrá sentido esforzarse más para ellos, aunque bueno, Mi Soft Pandaria para mí es un juego bastante bueno, una expansión buena y yo estoy disfrutando ese juego. Algo que no puedo decir del Guild Wars 2 lamentablemente, pero eso ya son cosas personales. Pero bueno, ya empiezo con los primeros puntos de por qué Guild Wars 2 está fallando en mi opinión. Y lo primero es su demasiado balanceado en el PvP, digamos. No es que esté al 100% balanceado, por supuesto, nadie puede balancear un juego al 100% En fin, cuando saquen un juego así, disfrutaremos un montón. Casi suben el nivel solo por explorar esto. Pero sí, es que el PvP, el mundo contra mundo, en muchas fases del PvP cuando te metes, te dan directamente el nivel superior y te dan directamente el equipo mejor Y no hay ninguna competencia por equipo, no hay ningún incentivo para conseguirte el mejor equipo, Aparte de los gráficos, para conseguirte un mejor equipo para jugar a PvP. Si te lo consigues, bien. Si no te lo consigues, pues genial también. Y eso desanima un poco a la gente. Y es un factor bastante importante, para mí al menos. No sé, creo que mucha gente podría haberse desanimado de jugar por culpa de esta cosa. Por culpa de que no sirve de mucho en el mundo del PvP conseguirte un equipo PvE. Y no sé, para mí eso es bastante serio. Aparte de eso, el segundo punto que me gustaría resaltar, El primero es así algo muy subjetivo, supongo, para la mayoría de gente Y quizás podría ser discutible. El segundo es algo que no es discutible para nada. La poca consistencia del juego. Vale que han actualizado no sé cuántas cosas, yo no me he fijado en eso, Porque a mí las actualizaciones más me importan si el juego en un principio no te anima al endgame. Y vale, mucha gente es que dice, y estoy de acuerdo con ellos, Que el WoW y otros juegos similares nos han metido una idea equivocada De cómo tiene que ser un MMORPG con el endgame. Donde en el WoW, para decir un ejemplo muy obvio, El juego real empieza al nivel 90 ahora. Cuando subes al nivel 90 es cuando estás grindeando horas y horas y horas Para conseguirte el mejor equipo y poder hacer raids, guays y demás. Vale, puede que sea un enfoque equivocado. Puede que sea un enfoque que no es el más divertido. Puede que sea más divertido ir subiendo y simplemente hacer quests. Pero desde luego, desde un punto de vista puramente mercantil, Puramente de vender un juego, ese enfoque es el mejor. Y no podemos discutir. Eso ya sí que no es nada subjetivo. Si haces un juego en el que disfrutas subiendo hasta el nivel 80, Pero luego cuando llegas al nivel 80 te preguntas, ¿Y ahora qué? Ese juego no va a tener una vida larga. He estado leyendo los foros, Muchas foros, Tanto oficiales como de fans, Y casi siempre se repite la misma historia. Y es que, Hola, soy tal, Me he subido un personaje así en un mes, Me hice un par de cosas de crafteo, Me lo he subido, Luego me aburrí, Me hice otro personaje, Me lo he subido al 80 en otro mes, Y así estuve tres meses, Me he subido a cuatro 80 en total, Y he dejado de jugar, Ya no quiero jugar más. Y eso se repite un montón en este juego, Me temo. Y yo ni siquiera me he animado a subir a este personaje al 80, Porque sé lo que va a pasar y No me incentiva Gastar tanto tiempo y esfuerzo en subir a un personaje a nivel 80, Gastar todo un mes, digamos, O semanas al menos, En subirla a nivel máximo, Si luego sé que voy a abandonarlo. Yo este juego lo jugaba tal y como está pensado para jugar. Estaba disfrutando de todo, Explorando todas las zonas, Metiéndome en todo lo que podía, En todos los líos y eventos que veía por ahí, Y no me enfocaba en subir. Pero es que eso no es algo consistente, Y por muy divertido que sea, No te garantizará una base de jugadores notable. Y ahora se está notando, Ahora que han pasado 4 meses casi, Muchísima gente está abandonando el juego, El 50% al menos, Han abandonado el juego, Creo que más que nada por esta razón, Porque ya no tienen nada que hacer con sus personajes, Y es que no quieren volver a subir a otro personaje, Porque en definitiva, La primera vez que juegas, Sí, muy divertido. Eventos, zonas nuevas, Pero si me creo otro humano de otra clase, Tendré que hacer justo exactamente lo mismo, Los mismos eventos dinámicos, Por muy dinámicos que sean, Son los mismos, Los mismos encuentros estos de, ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo, Tareas, Las mismas puntas de vista, Los mismos puntos de ruta, Los mismos bosses de mundo, Todo igual, Todo exactamente igual, Por mucho que cambie un poco la historia, O algo así, No va a cambiar. Y otra cosa, Que está ligada muy, Muy fuertemente a todo este aspecto, Es el, Extraño balanceo del PvE, Contra el excelente, Y un poco deficiente en ciertos aspectos, Como ya dije en mi primer punto, Balanceo del PvP, El balanceo del PvE, Es bastante malillo en mi opinión, Y eso ya lo comenté en un par de vídeos míos, De, De mi Let's Play de Guild Wars 2, Y es por ejemplo que, Vale, yo soy nivel 16, ¿No? Si ahora me voy a la zona de principiantes, Y veo bichos de nivel 5, ¿Sabéis qué va a pasar? Me van a bajar a mí el nivel 5, Y tendré que luchar contra ellos, En sus propios términos, En su propia tierra, Por así decirlo, Entiendo eso desde un punto de vista de, Ah, sí, Evitaremos que, Que los amigos de niveles mayores, Ayudaran a sus amigos de niveles menores, Pero, ¿Eso es malo para empezar? No, no es malo, Si tienes un amigo potente, Pues mira, Tienes suerte y te ayuda, Y segunda, Si se supone que me he subido al nivel 80, Digamos, Tengo un montón de armas, Y un montón de armadura, Me he gastado un montón de tiempo, Subiendo a este personaje, Y he invertido, Un montón de esfuerzo, En él, ¿Por qué me tenéis que debilitar? ¿Qué hice yo para sentirme más débil en esa zona? ¿Solo porque estoy ahí, Y de repente soy más débil? Automáticamente, No tiene ninguna lógica, Ningún sentido, Rompe toda inversión, Y fastidia muchas veces, Que pasas por ahí, Simplemente para recoger un material, Porque no te has subido a la profesión, Y te mata un bicho nivel 5, Cuando tú eres nivel 16, Eso es molesto, Y eso, Podrían cambiarlo, Pero no lo van a hacer, Porque es su filosofía, Y aparte de eso, Seguramente se me olvidará algún punto, Que contar sobre el punto 2, Porque tengo sub puntos y puntos, Y cosas que no marcaré, Ni nada, Porque soy muy vago, Y no voy a editar bien este vídeo, Solo quiero expresar mi opinión, Al fin y al cabo, Pero creo que ya son bastantes cosas, Por decir, En ese aspecto del juego, En el PVE, Así que podría pasar, A otro aspecto del juego, Que también es importante, Aunque es algo más sutil, El hecho de que sea gratis, Hay un dicho, Que dice, No se valora aquello que es gratis, Solo se valora aquello que pagas, Y, Aparentemente es que es cierto, Mucha gente discrepará conmigo, En este punto supongo, Mucha gente dirá, Ma, Pero tú eres gilipollas, O algo, En realidad no, No tiene sentido lo que dices, Que a mí me mola mucho, Que el juego sea gratuito, O no, A lo mejor, Todo el mundo ya no juega este juego, Y juega otros juegos gratuitos, Pero el caso es que, Muchos juegos gratuitos he probado, Muchísimos, Casi todos, Que, Una bandida, Voy a matarla, Ya no me acuerdo en como se juega el juego, La verdad, Voy a intentar matarla, Pero el caso es que, Este juego es gratuito, Bueno, Tiene opciones de pago, Por supuesto, Como todos estos juegos, Ahora, Otro, Pero, Es que, Al ser gratuito, No valoras tanto, Lo que consigues en este juego, Y, Si, Eso es muy subjetivo, Pero a mí me ha pasado, A mí me ha pasado, Yo no valoro tanto, Lo que he conseguido con este personaje, Como lo que habría conseguido con el personaje del WoW, Que es el juego, MMO, Que más juego últimamente, Y, Otra vez me diréis que soy fanboy, No sé qué, Pero es así, Es así, Yo valoro un montón de las cosas que conseguí con mi nivel, Mi nivel 90, Del WoW, O mis niveles 85, Lo que sea, Aunque ahora, Aunque ahora, Está eso de, Cosas por cuenta, Y demás, Que se ligan, Que son, No me gusta tanto, Pero bueno, Es útil, Aquí, No se valora tanto, En el WoW, Yo me conseguí mi montura de Ionax, Súper rara, Y voy fardando, Por donde puedo con ella, Y todo el mundo me pregunta, Ay, Que montura más guay, ¿Dónde lo has conseguido? Aquí eso no está, Porque es un juego gratuito, Porque aquí, Si consigues algo, Cualquier persona puede conseguirlo, En realidad, Y, Tú no pagas nada para jugar el juego, Me acabas comprado, Y ya está, Y seguramente, Pronto no tendrás que ni comprártelo, Viendo como les van las cosas, Pronto será free to play, Según mis previsiones, Seguramente será en febrero, Como mucho, No sé, Yo creo que será más o menos por ahí, Y eso, Aunque sea una cosa más sutil, Yo creo que, Influye bastante, A un veterano, No voy a matarlo, Influye bastante, En la calidad de un juego, El hecho de que sea free to play, Encima, No hay ningún juego en el mercado, Actualmente, Que sea completamente free to play, ¿Por qué? Porque tenemos esto, Ala, Compra cosas, Venga, Cómprate más slots para el inventario, Cómprate más, Cosas guays para tu personaje, Pero, ¿Por qué? No mola, Ya he pagado 1050 euros por el juego, ¿Cuánto se haya pagado? No quiero comprar minis, Vale, Eso me da igual, Pero por ejemplo, Si quiero más bolsas, ¿Por qué tengo que pagar dinero real? A ver, ¿Cómo se abrían las bolsas? Y, Si quiero esta bolsa, ¿Por qué tengo que gastar 400 diamantes, Lo que vale eso, En moneda real, Para comprarme más bolsas? ¿Por qué no podrían hacer que tú craftearas, O buscaras tus propias bolsas, Para ocupar todos los slots? ¿Por qué puedes comprar dinero con dinero real? Eso nos mola, Eso da ventajas a aquellos que, Sí que gastan su dinero, Pero es que encima, Esa gente, Como ya he dicho, No valorará tanto lo que ha conseguido, Porque el juego sigue siendo gratuito, Y yo, Sinceramente, Yo y muchísima gente, Estoy seguro, Va a preferir siempre, Coger un juego, Pagar lo que tenga que pagar, Pero conseguirlo todo el mismo, Porque, Nada supera esa sensación de, Hostia, Lo he conseguido yo, Mira que guay soy, Ala, Una persona ahí, La primera persona que veo, En este vídeo, Fijaros, Y a eso ya llegaré, Mira lo he conseguido yo, Porque me he esforzado, Porque le he dedicado 100 horas a este juego, Y mirad, Ahora soy super guay, Tengo mi armadura, Con pinchos demoníacos, Y brillo de color rosa, Porque soy muy guay, Sinu, Eso mola, Si tú, Pagas 100 euros, Y tienes 10.000 euros, No mola, No, No da esa misma sensación, Te da la sensación, Hostia, He pagado 100 euros, No te da la sensación, Hostia, He conseguido algo, Y eso, También desanima bastante, Y sobre todo, Bueno es que, No sobre todo, Pero desanima, A dos partes a la vez, Por así decirlo, A los que pagan, Los desanima por la razón que acabo de decir, Y a los que no pagan, Les desanima porque dicen, Hostia, O sea que yo no pago nada, Para conseguir lo mismo, Tengo que pasar un montón de horas, Pero aún así, El juego es gratuito, Pues mira, Voy a abandonarlo, Y voy a jugar a otro, Y eso es lo que ha pasado, Con muchísimos jugadores también, Y, La efecta de eso, Es lo que veis ahora mismo, He visto una persona, En toda esta zona, En lo que llevo grabando, No sé que tiempo llevo grabando, 15 minutos o así, No he visto a nadie más, Y fijaros, Lo primero que hice, Al entrar en el mapa, ¿Hay peña? Sí, ¿Mucha? XD, Pregunto, Y desde que empezó el vídeo, Nadie ha contestado, Solo ahora, Se contestaron 3 personas más, O sea que, Como mucho, Habrá 5 o 6 personas, En toda la zona, En toda esta zona enorme, 5 personas, Pero venga ya, No sé cómo serán las cosas, En el endgame, Mucha gente dice que, Está aún peor, Porque la gente no se motiva, A quedarse en el nivel 80, Y se suben, Secundarios hasta aburrirse el juego, Alters como se suelen llamar, Pero, Yo, Yo pienso que es así, Porque, A ver si tú subes al 80, Y no tienes nada que hacer, Aparte de hacer profesiones, Y demás cosas, Pues, No vas a hacer mucha cosa, Hay un par de mazmorras, Pero es que no motiva hacerlas, Y mucha gente, Ni siquiera entiende, La mecánica del juego, Que sí, Puede ser una maravilla, Ala, Otra persona, No sé si es la misma, Puede ser una maravilla la mecánica, En eso de que no tienes que tener, Healer, Tanque, Y demás clases, Aunque a mí, No sé si me convence, Pero sí, Valoro que sea una innovación, Y que, Hayan intentado mejorar un sistema, Que lleva intacto, Desde hace, Décadas, Prácticamente, Pero, Pero es que, Solo innovar, No basta, Hay que mantener el juego, Hay que mantener un nivel, Y hay que aprender de los errores, El Guild Wars 1, Ya tenía un montón de errores, Que aquí, Me temo, Se han repetido, En muchas cosas, Desde luego, Tenemos más libertad de acción, Y demás, Que en el Guild Wars 1, Eso, También desanima a muchísima gente, Ala, 1 tercero, Vaya, La zona está súper animada, Está súper poblada, Luego entras en el juego, Y ves a 20 personas, En cada pobladito, Pequeñito, Pero vale, Ya me dejo de comparaciones odiosas, Pero el caso es que, He dicho, Pero tres veces seguidas, Creo, En fin, Que creo, Que estas son las razones, Más básicas, Más, Relevantes, De por qué el juego está muriendo, Y aún se puede salvar, Y es una lástima, Que no lo estén haciendo de momento, Están metiendo eventos, Estos, Chorras de, Ah, Invierno, No sé qué, Y no meten parches reales, Que solucionen cosas, O añadan contenido, Muy serio, Muy, Adictivo, Y es que yo creo, Que el PvP, No basta, Si no es un FPS, Una cosa así, El PvP no basta, Solo basta, El PvE, Porque si es un MMO, La gente, Lo que, Lo que tiene en mente, En general, Es, Oh, Nos montamos una guild, Un grupo de gente, Amigos o algo, Y nos vamos a hacer raids, O cosas así, Eso aquí no se hace, Prácticamente no se hace, Y el PvE, Pues bueno, El PvP, Pues bueno, Ahí está, Hay gente que le gusta, Hay gente que no, Hay gente que no lo ha tocado, Yo prácticamente no me he metido, Me he metido un par de veces, Para ver la mecánica, He mirado un par de vídeos, Para saber como funciona, Y no me engancho, Es, Bueno, También me pasa con muchos juegos FPS, Como el Call of Duty, O el Battlefield, Nunca me acaban de enganchar, Para siempre, Juego un par de partidas, Me canso, Espero unos días, Luego juego un par de partidas más, Pero aquí ni siquiera eso, Aquí los he jugado, Y dije, Bueno, Pues es un poco, Para PvP, Es que ahí, Se organizan muy bien, Si les gusta, Pues guay, Mira, Si a mí no me gusta, Pues no me meto, Es igual que con el Airsoft, O el Paintball, Hay gente que está, Enganchadísima al Airsoft, Y, Hay gente que dice, Pero estos frikis, ¿Qué hacen ahí en el bosque, Con sus pistolitas de juego? Es igual, A mí no me gusta, No me voy a meter ahí, El PvP está bien logrado, Pero no basta, Y ese es el problema, Que, Más relevante ve en el juego, Y bueno, Creo que, Ahora mismo, No puedo decir nada más, Porque, Me estoy durmiendo un poco, Porque esto lo estoy grabando, Las tantas de la noche, Me surgió la idea de, Venga, Ya que he leído tanto del tema, Voy a aportar mi, Mi granito de cal, Porque me apetece, Un granito de cal, No, Un cal, Al tema, Y a ver si, A ver cuánta gente, Coincide conmigo, A ver cuánta gente dice, Que soy un gilipollas total, No me lo digáis por favor, Que me desanimo, Pero cuánta gente dice, Que no, Que no creo que eso sea cierto, Que en realidad todo, Lo que dice es mentira, Y el juego, Va a sobrevivir, Y va a, Vivir muchísimos años, Ojalá, Ya os digo, Ojalá metan un parche, Que solucionen un par de cosas, Y todo el mundo vuelva aquí, Y esto esté lleno de peña, Creo que me cogeré este personaje, Intentaré, Subírmelo un poco, Y a ver si llego al 80 al menos, Con algún personaje, También, Personalmente, A mí es que, Me desanimo un poco, Porque ahí me gustaba mucho el personaje, Así que supongo que me haría otro, Algún melee o algo, Y me intentaré subir, Personajera 80, Quizás haga algún vídeo, Si queréis, Verlos en mi canal, Tengo una lista de producción, Si no me equivoco, Ya los metré ahí, Alguno, Algún que otro, Pero nada, Lo dicho, Espero que os haya gustado el vídeo, Decidme que os ha parecido, Mis ideas, Y si estáis de acuerdo o no, En los comentarios, Y como siempre, Dadle like, Favorito, Y suscribíos a mi canal, O como os plazca, Hasta la próxima, Estoy to buenorro, Sí.